Gustavo Espadas Espinosa y Gilberto Kepp Bass tienen dos puntos en común, son los últimos boxeadores yucatecos en ganar títulos mundiales, ambos en Mérida y son también protagonistas de la vida política local en años recientes. Espadas Espinosa, mejor conocido como Guti Espadas Jr., se coronó campeón mundial de peso pluma por el Consejo Mundial de Boxeo el 14 de abril del 2000 al derrotar al filipino Luisito Espinosa. Perdió el cinturón el 17 de febrero de 2001 al caer por decisión ante Eric El Terrible Morales en Las Vegas, Nevada. Yo creo que llegamos destinados para un objetivo en especial y pues a mí me tocó ser boxeador y campeón del mundo y representar a Yucatán, lo sigo representando con mis acciones, con todo lo profesional que hago en el deporte y pues ahí seguimos con ese trabajo para seguir creando deportistas ahora. Gilberto Kepp ganó el título mundial de peso mini mosca también por el Consejo Mundial del Boxeo el 6 de noviembre de 2010 frente al jalisciense Omar Niño. Lo perdió el 30 de abril de 2011 ante Adrián el Confesor Hernández en el Estado de México. Lo que soy y tengo, lo que tengo gracias al boxeo y yo creo que sí, definitivamente yo volvería a ser boxeador y yo creo que lucharía igual de nuevo por ser campeón del mundo. Después de fallidos intentos por recuperar sus coronas, ambos incursionaron en la política sin desligarse por completo del boxeo y ahora están inmersos en actividades diferentes. Guti Espadas, quien formó como su padre Gustavo Espadas Cruz, la primera mancuerna padre e hijo en ganar campeonatos mundiales de boxeo, tuvo su primer acercamiento con la política gracias a su amigo Nerio Torres Arcila, quien siendo director del ISTEI lo invitó a formar parte de su equipo de trabajo y lo nombró director de deportes de esa dependencia estatal. Después de un viaje a Miami, cuatro años viviendo Miami, regreso aquí a Mérida, Yucatán, donde mi amigo Nerio me invita a ser parte del gobierno y estoy como director de deportes del ISTEI. Posteriormente pues me toca la suerte de ser regidor del ayuntamiento de Mérida, estuve tres años y bueno a partir de tres años he estado aquí, tengo un año fuera del gobierno. Hoy, a sus 42 años de edad, Guti Espadas hijo es propietario junto a su novia Mariana López de un pequeño negocio del ramo de la pastelería y se dispone a dar la sorpresa con una empresa del ramo del boxeo, ya que tiene el nombre Guti Espadas Junior. Ahora viene la experiencia para los nuevos talentos, estar ahí asesorándolos, como lo hago, asesoro a varios chavitos amateurs y pues ahí ando, próximamente la empresa Guti Espadas Junior va a dar de qué hablar ahí. Gilberto Kep, quien forma parte de una familia en la que hay cinco boxeadores, fue director de deportes en el ayuntamiento de Junucma en el trienio 2012-2015. Pues, estando en lo que es la política y pensando de que los políticos igual se aprovechan de uno cuando uno ya es alguien, una figura deportiva y pues te hacen invitaciones y todo, pues igual aprovechamos la ocasión para ser con el presidente municipal de aquella ocasión, me tocó ser director de deportes del municipio de Junucma y pues ahí estuvimos apoyando el deporte en lo que se podía. Los dos tuvieron experiencias diferentes. Para Guti Espadas Hijo, fue gratificante su paso por puestos públicos, pero Gilberto Kep, quien ahora tiene 39 años de edad, le dejó mal sabor de boca el hecho de estar prácticamente maniatado y superiatado a las decisiones de otros. Digamos que no me gustó tanto porque, como le digo, no tenía la decisión de poder apoyarlos como yo hubiera querido, porque lo tenía que aprobar el cabildo, en ese caso el presidente municipal, o ellos eran los que se encargaban. Después de hacer la gestión, pues muy poco, muy limitado y fue muy poco el apoyo que se pudo brindar en esa ocasión. El deporte es un gran maestro de gente bien, de gente de superación, podemos crear ídolos allá, se alejan de las drogas, muchas cosas, mejor salud. Eso es de mucho beneficio para Yucatán, porque bueno, el que hace ejercicio pues no se enferma, ¿no? El que hace deporte y va por una meta es una gente positiva que pudiera hacer algo grande, ¿no? Yo creo que las mejores experiencias de mi vida han sido como boxeador toda mi carrera, los lugares que he visitado, la gente que he conocido, yo creo que todo eso es gracias al boxeo.